¡Gol! Pelota parada, remate y las manos del Pipo Jiménez para sacar hacia un costado y salvar una situación muy clara de la pelota parada ejecutada por Oriente. Muy bueno el remate de Henry Baca, buscándole el ángulo del palo derecho y el travesaño. Otra pelota parada, largo el remate y esta vez Pipo Jiménez pone las palmas hacia adelante para rechazarlo. Se viene Bisterman, llegada por dentro. Abre la pelota hacia Serginho, los va a buscar Álvarez, el centro de Serginho y Caire que se cruzan el camino para rechazar esa pelota al tiro de esquina. Se van al descanso, al término de la primera etapa con un 0 a 0. En el arranque otra vez es Bisterman, el patito Rodríguez que engancha, que amaga, que encuentra el espacio, saca el remate y el roce en la palma de la mano del arquero Quiñones para sacar esa pelota. Muy pero muy complicada, porque esa pelota baja de golpe y sin embargo el arquero intuye, va a buscar bien y se salva Oriente. Pelota parada en favor de Oriente, Dorrego, remate, rosa la pelota en la cabeza de Vargas, pega en el travesaño, pica de 15 centímetros adentro de la línea y convierte el gol para Oriente Petrolero. Tremendo remate de Dorrego, la pelota se va al fondo del arco y después llega Caire para empujarla y entonces se genera una confusión, pero el gol es de Dorrego porque su remate en el roce en la cabeza de Vargas termina en el travesaño y picando 15 centímetros adentro. Así se da por finalizado el partido, ganó Oriente en Cochabamba 1 a 0. ¡Gracias!